Desde este momento y por 60 minutos No debemos de pensar que ahora es diferente Lo mejor de la música romántica que marcó nuestras vidas Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Directo al corazón Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos Una producción de Radio Punto Latino Sidney Con ustedes, Silvia Núñez A escuchar el tema de Washington Goulartes Ya se va el corona Bueno, hace poquito que lanzó este tema Y está teniendo un éxito total internacionalmente Y bueno, es un tango Aunque el género de música de mi programa no es el tango Pero bueno, lo vamos a compartir Porque acá, bueno, difundimos y apoyamos a nuestros artistas uruguayos también Y que andan desparramados por el mundo Porque Washington está radicado en Puerto Alegre, Brasil Y bueno, me mandó este material Para compartir acá en el programa Y con mucho gusto lo hacemos Vamos a escuchar el tema entonces Ya llegó la hora De largar barbijos De ir al boliche Para reencontrar Los viejos amigos Que tanto extrañaban Tomar una copa Y conmemorar Ya llegó la hora De ir a la escuela Niños y ancianos Rueda familiar Abrazos y besos Abrazos y besos De quienes se aman Hoy es un buen día Para reír o llorar Por tu alegre Montevideo Buenos Aires Buenos Aires y el Gotán Son amores de frontera En un romance de hermandad Por tu alegre Montevideo Buenos Aires y el Gotán Son amores de frontera En un romance de hermandad Ya llegó la hora De abrir frontera De abrir fronteras De jugar al fútbol Y poder cantar Ir a la milonga En el gondoleiros En el gondoleiros Brindar con tu niño Sellar la amistad Ya llegó la hora De la resiliencia Pintar horizontes Para superar Las horas fatales Por lo que se fueron Hoy el mundo entero Ríe una vez más Por tu alegre Montevideo Buenos Aires y el Gotán Son amores de frontera En un romance de hermandad Por tu alegre Montevideo Buenos Aires y el Gotán Son amores de frontera En un romance de hermandad Bueno, ahí escuchábamos Este lindo tema Ya se va al corona Autoría de Washington Gularte Y bueno, queríamos tener Un saludo Una comunicación directa con él Pero bueno Me dice que anda en la calle Que hay mucho ruido Como siempre El agradecimiento enorme Por querer compartir Tu material acá en el programa En directo al corazón Y bueno, acá estamos a las órdenes Que por cierto Hermoso tema Este... La letra... La letra dice mucho Para la situación que estamos viviendo Perdón Como dice él Este... Es un canto Un canto de esperanza Para seguir soñando Con una nueva normalidad Que ojalá sea pronto Muchísimas gracias Washington Por compartir Esto acá en directo al corazón Para siempre Lo sea pronto Lo sea pronto Que pordrá Esto acá está Lo sea pronto Gracias por ver el video.